En abril de 2015, Panamá será la anfitrión de la séptima cumbre de presidentes. En el marco de esta cumbre, estamos organizando el primer foro de rectores de universidades de las Américas y el Caribe los días 9 y 10 de abril. Durante estos dos días de sesiones de intercambio de experiencias y debates, deseamos examinar lo que las universidades están haciendo para potenciar el desarrollo económico sostenible en la región. El resultado de este foro serán recomendaciones dirigidas a los jefes de Estado que participarán en la séptima cumbre de presidentes sobre temas importantes relacionados al papel de nuestras universidades en innovación y tecnología, desarrollo económico y mejoramiento de la movilidad entre estudiantes y académicos de las Américas. Los invito a que nos acompañen junto a colegas rectores de universidades del continente americano en esta oportunidad única para contribuir a la construcción de prosperidad con equidad en la región. Los esperamos el 9 y 10 de abril en nuestra bella ciudad de Panamá.